Que yo nunca he sido un ladrón pero he robado a veces Se sobrepasa el límite, éxito se tuerce Aunque no quieran mirar al final van a verme Ten mucho cuidado al pizarre, pala más que aceite Traigo las mejores barras, te lo pongo fuerte Pero sé que moriré junto con toda mi especie, bitch Lo hago para todo el transcurso entre el final y mi muerte Porque hay veces que si me callo calgo, quiero decir Estamos programados naturalmente para matarnos guiándonos por el instinto Una vez pruebas la sangre no vuelves a ser el mismo Mira el rojo en mis colmillos, el mundo está cambiando Y la canción mató al disco, aunque volviéramos a vernos ya sería distinto No digo que suene mejor, los demás ya lo han visto Tú sabes que si te han visto hay sacrificio, cabrón Ahora estoy caliente, voy a alzar la voz Para todos esos mamahuevos que pensaban que no Toma cómetelo, que yo siempre soy un guerrero puesto pa' la acción A mí págame mi parte y no hay más discusión Te pego un tortazo hippie, no hay más Babylon Dos te panca y en la mesa me lo he puesto yo Encima aquí que se curra ocho para sacar dos Nadie va a venir a cogerlo, vamos a ir a por dos El mundo está cambiando y nuestra visión sobre el mismo Aunque alguno permanezca, ninguno para el ciclo Lo que estoy contando es épico como mi periplo Tú solo asientes cabrón El mundo está cambiando y la canción mató al disco Aunque volviéramos a vernos ya sería distinto No digo que suene mejor, los demás ya lo han visto Tú sabes que si te han visto hay sacrificio, cabrón Yo soy un chorrito de la canción mató al disco Yo soy un borrero puesto sur